Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Spank, esto es Rompamos la Ley y estamos aquí en Zona Backline, el bonus musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Al amanecer, con sencillez tú la quieres romper a tanta velocidad, quiero más velocidad indestructible sobre todo lo que hago yo con mis cañones romperé la ley ¡Hey! Rompamos la ley ¡Hey! Rompamos la ley ¡Hey! ¡Hey! Rompamos la ley 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 Rompamos la ley ¡Hey! 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 Rompamos la ley Rompamos la ley ¡Hey! Rompamos la ley ¡Hey! Rompamos la ley ¡Hey! Rompamos la ley ¡Hey! Rompamos la ley